hola mi gente linda cómo están mire aquí vamos a hacer una receta que vamos a hacer este espagueti con uno big ball que le llaman a bolita de carne y la vamos a hacer en salsa roja y el espagueti la vamos a hacer con mantequilla pero para eso vamos a necesitar cuatro ajos cuatro tomates y la mitad de chile chile de campana chile morrón o chiltoma no sé cómo le digan su país pero vamos a necesitar la mitad y la mitad de una cebolla entonces son cuatro tomates verdad entonces ahorita vamos a a picar primero vamos a hacer los pedacitos porque esto lo vamos a sofreír esto no importa cómo vaya porque lo vamos a sofreír y lo vamos a moler para la salsa porque también la vamos a poner otra salsa así en pedazo ok ahora vamos a agarrar la mitad de éste con cuidado no se vayan a muchar los dedos y nomás vamos a necesitar la mitad esta ya está en la varita y vamos a para no más vamos a quitarle esto así como vayan no importa porque esto va a ir molido ahora vamos a partir los tomates esto lo vamos a sofreír todo esto vamos a sofreírlo pero yo no voy a quitar la semilla todo lo vamos a ir así cortando quitándola la semilla si ustedes le gustan con la semilla está bien no pasa nada es al gusto verdad que quita que quita que quita que quita quita es por encima así que así Amigos, comenten de donde lo miran díganme para mandarle un saludo a todos mis suscriptores así, ahora lo vamos a ir poniendo aquí en la donde lo estamos aguardando vamos a poner los tomates un ladito ay disculpen el ruido amigos que es lo que está oyendo los ajos los ajos ya saben verdad o sea nomás se abren y ya se pelan y esto ahorita volvemos porque le voy a enseñar este que lo vamos a sufrir pero voy a enseñarle la carne que son 4 libras de carne acá está la carne ahorita yo le voy a decir la preparación como lo voy a hacer ok vamos a prender la estufa porque vamos a sofreír ahorita lo que partí en pedacito lo que le enseñé y vamos a sofreírla vamos a ponerle un tercio de aceite vamos a poner los ajos vamos a poner los ajos poner la cebolla la chile de campana los tomates los vamos a dejar al último esto lo vamos a sofreír por unos 4 minutos vamos a sofreír 4 minutitos le vamos a dar hasta esto se sofreía muy bien ok ya pasaron 4 minutos ahora le vamos a poner los tomates los tomates nomás lo vamos a dejar 3 minutos buenos amigos aquí ya pasaron 4 minutos le vamos a poner un poquitito de sal ese es al gusto y lo vamos a dejar enfriar para ya después este molerlo en el vaso de la licuadora así que esto ya está lo apagamos y ya está pues ahorita vamos a ponerlo en la licuadora en el vaso de la licuadora lo vamos a poner para colarlo ok mi amigo ya se molió así que lo vamos a conservar en el vaso luego ahora vamos a ir a la carne a la preparación de la carne ok amigo ahora vamos a ponerle medio tiaspun de comino a ver a no medio cuarto de comino acá está nomás le vamos a poner así un poquitito como ya la salsa la que le voy a poner también este ya viene preparada yo le voy a enseñar de cual salsa cuando ya la vaya haciendo le voy a enseñar este de la salsa así que vamos a ponerle también medio cuarto de italia sazón vamos a estructurarlo con la mano esa es la salsa mira la que le digo vamos a usar esta salsa ahora vamos a ponerle un poco de orégano también este vamos a ponerle medio tiaspun ahí está de orégano lleva este hierbabueno y también le vamos a poner uno o dos huevos vamos a ver este si necesita dos o uno ahora con la mano limpia la vamos a vamos a ponerle un poquito de sal para que agarre el sabor no le voy a poner consomé porque como le digo la salsa ya la que le voy a poner ya está preparada entonces por eso este no le voy a poner más que nomás nomás esto y le vamos a poner también pimienta piensa que con un huevo es suficiente que vamos a ponerle la pimienta vamos a ponerle medio tiaspun de pimienta ahí está pimienta cualquier pimienta que ustedes tengan le puede poner no hay ningún problema y eso es todo lo condimento que le vamos a poner ahorita lo vamos a revolver y esta para como la vamos a sofreír en en aceite ahorita yo le enseño a cuál es la diferencia verdad de ponerla con con la vamos a sellar este y le vamos a poner harina para cuando hagamos ya la bolita entonces le vamos a a ir poniendo en harina es para que no se nos vaya a quemar y no se vaya a a deprender la carne verdad así llevamos las bolitas ahorita le voy a enseñar como la estoy haciendo las bolitas que nomás solo quedara un poquito para hacerla nomás la la estoy haciendo de este tamaño que no quede muy grandota así mire así pequeña ahí está ya acabamos ahorita ahorita la vamos a sofreír ok amigos ahora vamos a prender la estufa para sofreír la salbóndiga y vamos a ponerle el aceite vamos a ponerle un chorro así la estamos sellando con aquí le voy a enseñar en este plato de harina vamos vamos a bajarle la lumbra para que no se lo queme vamos a poner una sin sellarla que ya sin harina un chorro así vamos con la bomba y vamos ver parece que se despegó poquita o sea la que no tiene harina pero ahí vamos a ver así ya van las bolitas ahorita vamos a sacar algunas que ya están como estas ya están duraron como 20 minutos porque la tengo así a lumbre bien bajita para que no se queme a medio fuego y así me vamos a ir sacando ya que nos va mostrando doraditas así me vamos a ir sacando ok amigos aquí vamos a prender la estufa y vamos a ponerle un poquito de aceite le vamos a poner como dos cucharaditas de aceite le vamos a poner también manchecilla eso es para para hacer esta la salsa ahí vamos a ponerle el tomate los ajos las cebollas las cebollas todo lo que lo limo aquí se lo vamos a poner así es aquí está mira vamos a ponerle el tomate y se lo vamos a ponerle el tomate y ya tenemos todo en la demás bolita de carne y ya la sacamos ahora vamos por la salsa vamos a sofrir la silla mientras como uno cuatro minutos y ya después vamos a dejar caer este lado más albóndiga vamos a poner también este a cocer los espaguetes vamos a prenderla en la estufa como no tenía espagueti pues le vamos a poner de esta varilla de esta marca y se llama lingüín de esta miren ahora vamos a ponerle las bolitas de carne a que se vaya cociendo todo y así vamos a ir ok amigos vamos a probar este la salsa a ver como va si está bien de sal ya hace falta un poquito más de sal porque no la he puesto y no es solo cuando le eche la vamos a ponerle una cuchara entonces al gusto la sal eso lo vamos a dejar por uno que se cosa bien la carne por 36 minutos vamos a ponerle los lingüines los lingüines son son de 13 a ver déjenme ver estos son como 13 miren como son delgadas este es 13 inch ok vamos a ponérsela esta es una caja y vamos a ponerle también esta ya está abierta pero le vamos a poner la mitad vamos a ponerle un poco más este lo vamos a hacer lo más solo con 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 este con mantequilla mire amigo como va este la carne ya casi va a estar lleva 25 minutos así que está quedando así la carne la tengo a llama media para que no se lo vaya a quemar amigos así quedó la carne ya pasaron 36 minutos así que la vamos a apagar mire como quedó vamos a apagarle mire como se mira vamos a taparla y vamos a ponerle mantequilla ya se doy la la cebollita para que le dé favor aquí albora la 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 escalera va a salir bien bueno la escalera con la mantequilla así es y el sal no presenta los sabores nomás le vamos a poner un poquitito de de sal porque usted sabe que la salsa ya tiene sal nomás le vamos a poner un poquitito un poquitito nomás le vamos a poner un poquitito de ajo este es al gusto de uno verdad el ajo y y y y y y y más le vamos a dar así como 4 minutos que se conserve el olor a cebolla amigos ya estuvo el espagueti ahí está ahorita lo vamos a servir para que miren como quedó el espagueti ya servido vamos a apagarle ok amigos aquí está el resultado del espagueti vamos a ponerle de este queso déjenme abrirlo espero que les guste este video y le den like y que se suscriban al canal cocinando con Marlene vamos a ponerle de este queso miren mira cualquier queso que tengan le pueden poner y lo vamos a combinar con un juguito que hice de melón acá está miren como se mira deja enseñárselo de frente ahí está muchas gracias por el apoyo y hasta pronto bye bye y Gracias por ver el video.